Lo usamos todo el tiempo. Envases de plástico para pastillas, plantas y comestibles. Pero estos productos son especiales porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shell Works quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente. El proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos. Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables. El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico. Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer. Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shell Works dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.